Salmos, capítulo 89 Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Y se pacto con mi escogido, fue a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque, ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la congregación de los santos, y formidable sobre todos cuando se están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como herido de muerte, con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra. El mundo y su plenitud, tú lo fundaste. El norte y el sur, tú los creaste. El tabor y el hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente. Fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido. Porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo, y nuestro rey es el santo de Israel. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, He puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Alea a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos, y él iré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar, y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi padre eres tú, mi Dios, y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieran en mis juicios, si profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión, y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. Aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas. Los saquean todos los que pasan por el camino, es oprobio a sus vecinos. Has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegado a todos sus adversarios. Embotaste a sí mismo el filo de su espada, y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria, y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud, le has cubierto de afrenta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo, porque habrás creado en vano a todo hijo de hombre. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno. Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los vasos de tu ungido. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y Amén. Amén.